Uno de los mayores problemas que durante décadas hemos visto en la educación dominicana es la deserción escolar. La deserción escolar que tiene múltiples causas, que tiene desde causas económicas de los padres hasta problemas de transporte y esas están relacionadas porque como dijo Nésimo, uno de los objetivos de este programa además es ahorrar el transporte a muchos de las familias que de escasos recursos hacen esfuerzos para pagar transporte para sus hijos y hijas que vayan a las escuelas o liceos. Pero además en muchos lugares suburbanos y rurales donde no hay un transporte organizado pues tienen que ir en motoconchos o tienen que que ir en otros en otras formas de transporte que no son seguros y que ponen en riesgo como desgraciadamente ha pasado la vida y la seguridad de nuestros niños y niñas. Por lo tanto este programa TRAI es un programa que cumple con el objetivo de la seguridad de nuestros niños y niños con el objetivo de mejorar y aliviar también en el presupuesto familiar el costo de transporte y tercero la deserción escolar que es fundamental y que hemos visto en los lugares donde hicimos el plan piloto hemos visto cómo ha disminuido sustancialmente la deserción escolar. Por lo tanto TRAI es un programa que ha de un complemento extraordinario esencial de todos los demás programas que hemos continuado y hemos además ampliado para mejorar la calidad de la educación de nuestro país. Trae como dijo Onésimo y el ministro Ángel ya con estas autobuses vamos a tener un servicio en el Gran Santo Domingo y obviamente en el Gran Santo Domingo es donde está al ser más densamente poblado pues donde podemos abarcar mayor cantidad de estudiantes de niños y niñas pero inmediatamente bueno está también cubierto casi un 80% de San Cristóbal Ángel y también vamos a ir extendiendo a las diferentes provincias y esperamos que para febrero del próximo año ya esté todo el país incluido en el programa de TRAI. Este programa se suma a los muchos otros programas que estamos realizando para mejorar la educación dominicana. Nosotros en los últimos ocho meses hemos entrenado con la educación continua, con las nuevas técnicas de educación según toda la planificación del MINER a más profesores que jamás se haya hecho en la República Dominicana. Estamos mejorando en términos de infraestructura estamos mejorando en términos de infraestructura a la mayor cantidad también de escuelas y liceos. El nivel de de niños que están fuera de las aulas o por debido a ausencia a sobrepoblación se ha reducido a tal punto que no se han inscrito ninguno más en los últimos en el último mes porque cuando se inscriben porque está lleno un un liceo o está una escuela pues lo mandamos también y le damos un bono para que puedan asistir a una escuela privada. Estamos también estamos también fortaleciendo el deporte en las escuelas y liceos construyendo cerca de ciento veinte canchas techadas que serán además áreas de actividades multiusos no solamente de la escuela o del liceo sino también de la misma comunidad sin decir mucho sin hablar mucho estamos haciendo una verdadera transformación en la educación dominicana y eso es en todas las áreas de la educación de manera integral hoy nuestros jóvenes nuestros niños y nuestras niñas están tienen muchos acceso a más politécnicos que lo que tenían antes también todas las las escuelas que estamos inaugurando tienen un área de preescolar para los niños de tres a cinco años también que lo estamos prácticamente junto con el INAIPI con los CAIPI y los CAFI pues lo estamos prácticamente triplicando la cantidad de niños que están asistiendo desde en el caso del INAIPI desde 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 recién nacidos hasta los cinco años de edad y en el caso de las aulas de preescolar en el en el MINER estamos hablando de los niños entre tres y cinco años que por primera vez además se coordina con INAIPI para ver cuáles van a las escuelas y cuáles van a los CAIPI. Esa es la educación que estamos trabajando hoy a partir de hoy en el gran santo domingo y veo al senador Antonio Tavera muy contento van a poder ir los niños y las niñas con mayor seguridad con mucho más comodidad y los padres y las madres sobre todo van a estar mucho más tranquilas mucho más contentas podrán podrán irse a trabajar o hacer cualquier otra actividad porque saben que sus hijos e hijas estarán en mejor mano con un transporte que no estaba dedicado a la educación y este que está dedicado a la educación. Muchas gracias quiero felicitar a todo el MINER felicitar también a UNESIMO por su trabajo y recuerden a nuestros queridos niños y jóvenes que esas esas autobuses son de ustedes tienen que cuidarlo no dejen que nadie los maltrate que nadie haga ningún tipo de daño porque es un daño a ustedes mismos al dinero de ustedes mismos al dinero del pueblo al dinero del gobierno que es para el pueblo y es para ustedes cuiden sus autobuses cuiden ese transporte para que pueda durar mucho tiempo y poder así como dije expandirlo y mantenerlo en todo el país que dios los bendiga a todos y a todas